Un poquito de silencio, por favor. Buenas noches, señor. Yo soy usted de la palabra de Leonés. ¿Querías saber qué es lo más te ha gustado y lo primero que el equipo es de... Me gustar menos... Me gustar menos no te ha gustado nada, ¿no? Yo creo que el partido estaba sentenciado en la primera parte. No me ha gustado de mi equipo absolutamente nada. Ahora es responsable de todo, pero nos ha faltado la concentración y la intensidad que tiene que tener cualquier equipo para venir a disfrutar cualquier partido. Y más, nos puedo dar como gran medida, ¿no? Pero hemos facilitado muchas de las cosas porque en ningún momento no nos hemos metido en el partido y en seis minutos hemos tirado todo a la boda por esa falta de concentración e intensidad que hay que tener. Y vuelvo a decirte que no nos vamos a ver. De la mala imagen que he cortado porque todo lo que ha pasado en la segunda parte es una pequeña mentira, ¿no? Que nos puede llegar a un equívoco. Podría haber acabado esto 4-0, me ha maquillado el resultado, pero la imagen es un partido. Así es, por lo tanto, Vicente Hernández, ¿cree que la liga han perdido seis minutos tarde con el anex y por lo menos hay que quedarse con los últimos minutos del equipo? No, no hay que quedarse con eso, pues hay que equivocarnos, ¿no? Hemos perdido el partido por no meternos en ningún momento, por no tener esa intensidad, que hay que tener para tratar un plato de fútbol. Nos hemos equivocado, porque hemos parado absolutamente en todo y hay que asumirlo. Y, bueno, la imagen de mejora que entendemos pues es muy grande, ¿no? Y, bueno, es el inicio y el correo. Seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo y seguimos mejorando. Lo mejor es que, bueno, que es el primer partido, pero, bueno, creo que la imagen es muy mala. A esa gente de grandes también que ha venido, de casi a su equipo, por la visión que teníamos, por encima del resultado, está la sensación de equipo y de equipo. Gracias. ¿Alguna cuestión más? A ser, no sé si te da la sensación, has dicho que tu equipo no ha estado bien hoy, pero de que la Almería se ha puesto muy rápido 3-0 y el partido ha acabado bastante pronto. Sí, lo he dicho ahora, yo tengo dos, cinco o seis minutos, ¿no? Habíamos hablado de esas situaciones, de que necesitábamos tener sobrencia o de tener intensidad. Bueno, la Almería nos ha acabado con, yo creo que demasiado fácil, ¿no? Hacer tampoco pronto, pero se ha encontrado con, no se ha encontrado, ¿no? Ha buscado esos regoles y que tiene el acierto también en que ha tenido. Los primeros han sido gol, han tenido 4-0 en un mano a mano también, luego en maquillado, pero no hemos estado decididos en el partido y cuando eso te ocurre con un todo un equipo como la Almería que tiene tanta calidad, tanto talento y también trabajador, pues ¿qué pasa? Lo que nos ha pasado a nosotros que nos hemos ido con un 3-0 y con unas sensaciones por encima del resultado, con unas sensaciones de equipo muy poco competitivo, muy poco intenso, muy mal, sin valor, y entonces, pues, nos ha ocurrido que hemos perdido el partido, lo hemos maquillado, bueno, no sé de 3-2, pero yo creo que ahí eso es una que queda limpia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!